Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de PAL World. Muchos de vosotros seguramente habéis querido jugar con vuestros amigos sin que el servidor se apague. Es decir, en un servidor de hasta 32 personas, en los cuales no hace falta que tengamos la partida iniciada en el host de dicho servidor. En palabras más sencillas, un servidor sin que te tire del PAL World principal. Así que vamos a ver cómo hacer un servidor dedicado de PAL World en unos sencillos pasos. Así que vamos allá. En primer lugar, chicos, lo que vamos a hacer va a ser, bien, yo siempre lo dejo claro, una carpeta. Server PAL World. Ahí está. ¿Vale? Lo tenemos. Una vez tengamos la carpeta, nos vamos a ir a Internet y buscaremos Steam CMD. Lo descargaremos aquí en el 1, ponemos Steam CMD, la primera página que nos sale, pum, lo descarga. Y automáticamente nos hará un archivo zip. ¿Vale? Que vamos a copiarlo aquí mismo. ¿Vale? Ya está. En el servidor de PAL World. Bien. Cerramos Internet, porque no lo necesitaremos para nada más. Lo vamos a extraer aquí. Bueno, extraerá esta aplicación. ¿Vale? Ahí está. Y la ejecutaremos una vez. Ya estaría. Te descargaría y te instalaría unas cosas. Como podéis observar, te descarga e instala una serie de cositas que dura un minuto, no dura mucho más. Y una vez concluya, vamos con el siguiente paso. Bien. Una vez haya acabado, lo que tenemos que poner es lo siguiente. Logón. Importante. Anonymous. Anonymous. Importantísimo. Le damos y ya estamos conectados a Steam. Bien. Hasta aquí lo hemos comprendido, ¿verdad? Pues vamos al siguiente paso. Una vez haya hecho estos tres mensajes, nos vamos a lo siguiente. Ponemos la siguiente línea de texto. App Update 2394010 Validate. Importante. Le damos y nos actualizará algo que durará unos dos minutillos, más o menos. Llegará del cero, pues al 100%, como es lógico. Ahora, cuando acabe, vamos con el siguiente paso. Bien. Una vez esto haya acabado y os ponga, pues está completamente instalado, cerramos por fin esto. Y ahora viene algo muy importante y es abrir los puertos de tu router. Va a ser muy sencillo. Tenéis que poner, por norma general, en la dirección del router 192.168.1.1. Eso es lo que suele ser la máscara de subred de cada persona. Suele coincidir a todos por igual, pero si no te pasa, vamos a abrir el cmd y pones ipconfig. ¿Cómo voy a poner yo? Solamente que yo no le voy a dar a enter porque, bueno, podríamos taparlo. Lo tapamos. Lo que no tenemos que fijar es en la puerta de enlace predeterminada, ¿vale? Esta es la dirección que tenemos que poner en el navegador. Automáticamente nos abrirá la, bueno, pues la página de nuestro router. Dependiendo de cada marca o de cada proveedor, pues será de una forma u otra. Yo pongo aquí la clave y yo aquí, por ejemplo, tengo un menú desplegable donde pone aquí abajo justo puerto. Bien, esto lo veréis tapado ahora de alguna de las formas posibles, pero tenéis que abrir estos puertos, ¿vale? El 8211, el 8211, el 22575 y el 22575. Son dos iguales porque uno es TCP y otro es UDP. Entonces, le ponemos el nombre que queráis, PALW1, PALW2, la dirección IP. Tenéis que poner la del ordenador pasado, que es muy importante. Saldrá también en CMD. Cuando ponéis IPConfig en el CMD, os saldrá la IP de vuestro PC. La ponéis y abrimos los puertos. En primer lugar, el 8211 y pones aquí también 8211, por ejemplo, 8211. Otra vez, 8211. Bueno, aquí la regla de los puertos, pues PALW1, porque hay que abrir esos puertos que os estoy diciendo. Y la IP, pues yo qué sé, imaginaros, 192.147.25.25. Por ejemplo, la que ponga vuestro PC, ¿vale? Yo no voy a mostrar la mía porque me la liáis. Y recordad que aquí tenéis que poner TCP UDP. Depende del router, puede ser que os ponga para abrirlos por separado o sabe Dios cómo. Así que bueno, ahí está la forma en la de Movistar. Quién sabe cómo será en Vodafone o en Orange o en otras compañías. Y bien, ahora viene el siguiente paso. Abrimos la carpeta del servidor, ¿vale? Y nos vamos a Steam Apps. Entonces, lógicamente, nos vamos a la carpeta Common y para el server. Nos queda configurar ciertas cosas que es muy sencillo, ¿vale? Ahora os lo explico. Quedaros con este archivo, ¿vale? Y yo copiaría... De hecho, lo tengo aquí para abrir, ¿vale? Copiaría todo esto, ¿vale? Desde aquí. Olvidaros... Olvidaros de estas tres primeras fases. Copiáis todo. Hacéis así. ¡Pum! Lo copiáis todo absolutamente, ¿vale? Desde los scripts, si me deja... Ahí. Hasta aquí. Copiáis y listo, ¿vale? Y lo dejáis en el portapapel. Bien, una vez hayamos hecho esto y hayamos copiado en el portapapeles, abriremos por una sola vez el servidor de Palworld, ¿vale? Le damos los permisos. Y automáticamente nos va a generar una serie de archivos, ¿vale? Ya estaría. Entonces, ahora lo tenemos abierto. Lo hemos cerrado. Y ahora nos vamos a ir a la carpeta PAL. File, Save, Config y Windows Server, ¿vale? Y aquí vamos a buscar el mismo archivo. Si no veis nada, es que tenéis que iniciar por primera vez la aplicación, ¿vale? Si no veis nada, por favor, iniciad el server, como yo lo he hecho. Para que se creen todos estos archivos. Y el archivo que tenemos que buscar es PAL World Settings. Como veis está vacío. No hay nada. Copiamos lo que teníamos en el portapapeles. ¿Y qué es esto? Dirás tú. Pues esto es todo lo que, bueno, pues los parámetros del servidor, ¿no? Esto aquí sería un servidor estándar. Tú, por ejemplo, le puedes subir la velocidad del día, la velocidad de la noche, la experiencia. Puedes subir todo. Pero esto ya entraremos, si queréis, en otro vídeo, ¿vale? Salimos. Vamos a ver qué haya guardado. Bueno, pues no. Así que guardamos manualmente. Aseguraros que haya guardado, ¿vale? Listo. Esto, hacerlo con la aplicación cerrada. Importante. Espera, espera, espera. El Colas Editador está viendo algo que se me ha pasado. En el archivo de configuración del mundo, tenéis que poner, si os fijáis, aquí hay un apartado. Que pone Public IP. Aquí en este espacio, a mí no me hizo falta, pero probablemente tengáis que hacer. Tenéis que poner la IP pública del tipo que esté hosteando el servidor. Es decir, que si tú quieres hacer el servidor y estás haciendo todo esto, tienes que poner tu IP pública. Es decir, ¿y ahora cómo sé cuál es mi IP pública? Muy sencillo. San Google tiene la solución a todo. ¿Cuál es mi IP pública? Y automáticamente abrimos esto y nos dará nuestra IP pública. A mí no la estoy enseñando porque sería dar mi vida. Y no puedo. Así que ahí lo tenéis, ¿vale? Así que volvemos con el tuto. Bien, y ya está. Automáticamente estaría. Nos vamos para atrás y vamos a iniciar el servidor de Palworld. ¿Vale? Ya estaría. Entonces tiene la IP que, lógicamente, le hemos puesto previamente. Ahora simplemente lo que hay que hacer es abrir el juego. ¿Vale? Vamos a abrir Palworld y vamos a ver qué tienen que hacer tus amigos. Tú ya tienes eso abierto. No te come muchos recursos. Lo mínimo, de hecho. Y simplemente nos vamos a modo multijugador. Y aquí, vosotros lo vais a ver, pues, censurado. Porque no voy a mostrar mi IP. Pero veréis que tenéis que poner la IP del ordenador. Acordaros, para la que abristeis los puertos. Muy importante. Y el puerto 8211. Uno de los que hemos abierto. Y simplemente le damos a conexión. Y nos abrirá el mundo que tú o tu amigo habéis creado. Algo que lleva menos de 10 minutos. Una vez le coges el truco y listo. Y, de hecho, puedes migrar los archivos de tus amigos. Yo he migrado los archivos de mis colegas. Pierdo los míos. Estábamos jugando en un local. Y migré todos los datos. Y, bueno, pues, tenemos allí su aldea. A ver si los encontramos. Lógicamente, perdemos el mapa, perdemos todo. Pero no perdemos ni los pals. Yo sí, por supuesto. Pero los demás no. Ni los pals, ni la experiencia, ni nada. Lo único que pierde la experiencia, pues, es la persona propietaria del servidor. Bueno, se está haciendo de día. No, se está haciendo de noche. Bueno, es igual. No pasa nada. Simplemente, bueno, espero este vídeo os haya servido. Os haya hecho, pues, lógicamente, tener ganas de tener un propio servidor. Y nada más. Simplemente eso. Mira, yo he subido la experiencia al máximo para que, bueno, se pete todo, si os fijáis. Y mirad cuánta me da por coger piedras. Bueno, no lo estáis viendo, pero me da 40 por cada piedra cogida. De hecho, probablemente, si yo capturo a este, me dé un montón. La tasa de captura también está aumentada. O sea, que debería de capturarlo. Ahí está. Y me debe de dar ahora unos cuantos niveles. Ahí está. ¿Veis? De repente he subido dos niveles en un segundo de vídeo. Para que veáis que, bueno, pues, ahí estamos, chicos. Y como veis, ahí está de debajo, que es lo que quería enseñaros. Un shiny. What the fuck? Espérate. Un force par shiny. Pero bueno. Bueno, lo dicho. Ahí está la base de, bueno, la mía. La de los directos. Solamente que yo, pues, estoy en otro servidor y no puedo ser propietario de ella. Así que, simplemente eso. Si queréis más información sobre el tema de los servidores, dejádmelo saber en los comentarios. Espero os haya servido. Un like y una suscripción ayuda un montón. Este vídeo lo habréis visto probablemente en mi otro canal. Lo voy a subir simultáneamente para la gente de los dos canales. Así que, me gustaría que me siguieses en el canal de Colas World, si estáis viendo este, en Calahán. Y si estáis viéndome en Colas World, pues, id a Calahán a seguirme. Me haríais muy feliz, ya que también subiré contenido de Palworld en ese canal. Así que, dicho eso, gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y chao.